¿En serio? ¡Ay, qué preciosa! ¡Qué deportiva que estás! ¿Cómo anda, Elsa? Muy bien, ¿ustedes cómo están? Muy bien, ¿y ustedes? La vemos muy bien, muy cómoda. Ay, me dicen de todo, acá los vecinos me dicen que parezco Jimán. Ay, no, no lo sé, es la envidia. Tiene un aire de Jimán. Es la envidia, es la envidia. A luchar por la justicia. No, no, eso no era, era Superman. ¡Qué linda campera! Ay, muchas gracias, muchas gracias. Un poco deportiva, ¿vino? Sí, yo le contaba a Fede Guizal que se parecía al golero de México del 80 y algo. Ah, sí, parece el equipo deportivo que tenía Guizal la otra vez que mostraron la foto, que parecía un técnico de baby football. Esa foto me va a acompañar de por vida, lo peor que hice fue sacarla. ¡Qué paloma con esos lentes, Guizal! Ay, bueno, era una época difícil. Parecía un estudiante de química, mijo. Yo quería ser médico, no se olvide, Elsa, de eso. Y terminé acá. ¿Te imaginás llegar al consultorio que te atiende Guizal? Ay, hija, querida, salgo corriendo. Es una broma, Fede. Bueno, acá estoy comiendo la manzana. Ay, ya la vemos. ¿Qué hace con la manzana? Y porque es muy saludable la manzana. Yo siempre le digo, hola, manzana, chao, manzana. Y ya empecé con los chascarrillos. Yo soy así. Es que no sé qué hacer con las comidas. ¿Por qué? Hago el esfuerzo por no comer, pero siempre flaqueo. Qué paradoja, cuanto más flaqueo, más engordo. Pero usted es de buen comer, ¿no? No, no es que coma tanto. Yo como muy poco. Lo que pasa es que yo te asimilo todo. Yo te tomo un vaso de agua y te lo asimilo. Yo tomo un vaso de agua y es como para aquel que se coma tres tortas fritas. ¿Me entendés? Te lo asimilo. Y la verdad que no sé si es, por ejemplo, el metabolismo mío o la falta de sexo. No, no, pero escuche, si fuera la falta de sexo, en vez de por el metabolismo, sería justamente por el no metabolismo. Usted le erra. Pero esa se la ve muy bien, muy en línea. ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me ves en línea, cuca? Sí, una línea media curva, pero... Ah, bueno. ¡Ahí se despertaron todos chistines! Mirá que sos bruja, cuca. No, no, Elsa, pero usted lo que pasa es que es de huesos grandes, me parece, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Te parece? Sí, de huesos bien grandes. Hoy caigo en todas. Hoy caigo en todas. Elsa, cuénteme, ¿ustedes decidir algún tipo de dieta? ¿Tiene alguna así particular? Sí, yo la sigo, pero no se dejan alcanzar, Lucía. Ojo, yo reconozco que debo perder peso, pero no me gusta perder, no me gusta perder a nada. ¿Pero ha probado con alguna en particular, la de la luna, la de la vuelta manzana? Ah, el pollo de papa ha probado. La dieta que hay las he hecho todas, las he hecho todas. He hecho la dieta de la luna, que yo la hacía a la mitad, me comí a la media luna. Yo hice la mitad, hice, quise hacer la dieta volumétrica, pero no me dieron las volumétricas. No. ¿Cómo es la dieta volumétrica? ¿Eh? ¿Cómo es? ¿La dieta volumétrica? Es el volumen, tiene que ver con el volumen, pero no me dieron los volumens. Bueno, pues estoy haciendo, ahora estoy haciendo la dieta de la manzana. Pará, pero con esa dieta me imagino que ha bajado bastante peso, ¿no? No, no. ¿Cómo que no? Ese, engordé cinco kilos, claro, yo la hacía caramelada, las manzanas. Ah, qué rico. Son mucho más ricas, son mucho más ricas. Claro, pero le puso calorías. Claro, sí, sí, por supuesto. Y la que más me gusta, y la que más me ha dado resultado es la dieta de la fe. ¿De la fe? Sí, comiendo de todo y esperando el milagro. Igual ahora sí, me puse firme y hace dos semanas que empecé la dieta. ¿Y cuánto bajó? No, cuánto perdió me tiene que decir. ¿Cuánto perdió? ¿Cuánto perdió? ¿Cuánto perdió? Sí, 14 días. 14 días perdió. ¿En serio? Qué disparate. Claro, quiso improvisar. Fede, para mí que le tenías que recomendar ejercicio físico. ¿Sí? Sí. ¿Qué me quieres recomendar? Bueno, que haga algo de ejercicio físico. Usted podría salir a caminar o a trotar, a correr, a hacer algo. Muevasé en definitiva. Claro. Si no se mueve, no va a bajar. No gasta caloría, no quema las endorfinas. Exactamente. Una vez me anoté, me anoté en un gimnasio. ¿Ah, sí? Y a la semana me encuentro con una amiga y me dice, estás mucho más flaca. Y le digo, sí, es que me anoté en un gimnasio y con lo que me cobran no me da para comer. Le dije, además, le digo, lo que me está pasando, Olga, porque ya era Olga, le digo, lo que me está pasando es que no estoy pudiendo pagar el psicólogo y el gimnasio. Así que voy a tener que elegir entre levantar la autoestima o levantar la cola. Igual, además, es un buen lugar de conquista el gimnasio. Ah, sí, sí, pero no voy para él. ¿Lo dicen por experiencia? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Con razón entrena todos los días. Ay, ¿no viste la foto que sube? Estamos hablando de Elsa, chiquirina. No, está bien, pero me pareció que venía justamente para acotarla. Lo que pasa es que en los clubes pasa eso. Uno se anota y después no va y qué sé yo. Una vez me anoté en un club y mirá lo que me pasó. ¿Qué le pasó? Fui un día solo. ¿Por qué? Me hice el examen médico, compré la gorra de baño. Unas calzas que me costaron un huevo, championes night, vincha, todo. Parecía la Débora Rodríguez cuando llegué. Llego a la sala de musculación y me recibe una profesora que era, ¿sabés lo que era? Una bomba. Es cultural. Entonces me dice, para ponernos de acuerdo, me dice, ¿vos querés reducir, endurecer o tonificar? Y yo, lo que yo quiero es salir corriendo. Escúcheme, ¿pero por qué no cambia un poco la estrategia y no prueba de repente con un personal trainer, un profe? Así de alguna manera puede tener una conducta mejor y no se va corriendo de los clubes. Totalmente. ¿Qué parece? Y sí, me parece, sí. Es que no es para mí, eso es para los famosos. No. Eso es para los personal trainers, man. Son para los famosos. ¿Cómo un trainer man? Es para los famosos. Y además mirá si yo contrato a alguien y el muchacho se confunde. Y le tengo que pegar un moquete. Profesional. Ah, me están tocando timbre, sigan con el programa, chau. No, no. No, no. Chau a todos. No, esperamos. Felicidades, que tengan una feliz primavera. Pero, ¿quién es Elsa? Ahora tranquila, ¿quién es? No, no, no. No, mirá si le voy a... Ay, dale. Basta, mirá si le voy a estar sacando tiempo del programa. No, estamos con tiempo. Con la fuerza que tiene, ¿están golpeando o no? Abra esa. Ven, vamos acá. Abra la puerta esa que le va a ir. ¿Papá que la quieren copar? No sé si debo, no sé si debo. Dale, dale. A ver. Hola, hola. Vamos a mover esa carrocería y ponernos en forma. Ay, ay, ay. Sí. Ay, mi. Oh, pero es el jardinero. ¿Eh? Es el mariachi. No, ay, no. Es el que arreglaba el calefón. Ay, le parece, es parecido, es parecido. Pero, pero, a ver, nosotros tenemos ya profesor de gimnasia, se llama Mariano Francescoli. ¿Cómo se llama usted? Ah, Mariano también. Mariano Bengochea. Ah, bueno. Y le parece que dará resultado, profesor. Por supuesto, por supuesto, esa, por supuesto. ¿Arrancamos con aeróbico? ¿Cómo no, aeróbico? A la bicicleta, vamos. A la bicicleta. ¿Para qué traigo la bicicleta y sacá la tele? Ay, pero, ay, qué cobote esa. Ay, qué cobote esa. Ay, qué cobote esa. Ay, ya la tenía pronta, la chiva. Cuidado. Ojo esa, ojo esa, ojo. ¿Eh? Ay, qué hago, qué hago. Lo importante, arrancá suavecito, calentando. Y lo importante, cuando estás cansando, es visualizar un objetivo. Y ahí no te cansás. A ver, pará, pará, visualizar un objetivo. Claro, sí, una masita, una torta, un bizcocho, lo que vos quieras. Ay, pará. Bueno, arranco. Ahí está, muy bien. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos a aumentar la potencia acá. Ay, no, no puedo, ay, no, mente, no puedo más. Bueno. Ay, qué dolor. El dolor muscular es normal, y más el primer día. No, qué dolor muscular, el asiento a mí, si se me estáis. Ay, no. No, traemos un almohadón, traemos un almohadón. Sin excusas, vamos esa, vamos. Bueno, ahí estoy, no puedo más. Vamos, tenza. Vamos con las pesas, ¿te parece? Ay, qué suerte. Ay, ay, ay. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Como el papá Noel de ayer, de Montelón. Ay, que no se vea nada. Deme las pesas. Casi pierde algo, Elsa. Ay, bueno. ¿Y qué hago con las pesas? ¿Qué hago? Vamos a hacer bíceps. ¿Lo ponemos así? Así. Ay, Elsa. Ay, como se me arrima. Los codos pegaditos acá y ahí bajamos y subimos. Bajamos y subimos. ¿Pero por qué está nerviosa? Bajamos. Está ahí nerviosa porque... Está respirando, Elsa. Es como que me está apoyando. Le dejo esto acá, mira. Está muy pesada la mancuerna. ¿Cómo? Elsa, está muy pesada la mancuerna. Ay, sí, mi hija. Sabés que pesa como cinco kilos esto. Vamos, sí. Así está bien. Sí, muy bien. Muy bien. ¿Vamos aflojando un poquito? Sí, sí, aflojando. Ahí está. Aflojamos, aflojamos, aflojamos. Aflojamos. Bueno, y ahora sí, el hongo. Mire, no se atrevió a que tenga un boquete. No sea el mismo. Que estire esa, que estire. Ah, que estire. Ahí está, que estire. Ay, Dios mío, ya pensé que este muchacho... ¿Viste cómo son los de ahora? No, por favor. Ven un cuerpo trabajado y se tiene. Así estiro. Sí, muy bien. Muy bien, Elsa. Muy bien. Muy bien. Bueno. ¿Está bien ahora? Sí. Terminamos la clase por hoy. Ah, ¿y a usted le parece que dará resultado? ¿Resultado? Por supuesto. En dos meses queda como Lucía Brocal. Dos meses no, dos semanas como Lucía Brocal. Bueno. Nos vemos, Elsa. Nos vemos. Entonces voy a comprar los lentes, así que de igual a Lucía. Ay, Elsa. Ah, bueno. Muy bien. Párate, qué bien Mariano Bengochea. Sí, pero muy cercano, ¿no? Muy cercano. Gracias. Gracias. Gracias.